¡Muy buenas amigos de Raza Infernal! Aquí estamos en el sexto episodio de Arcania Gothic 4 En el que... A ver si me acuerdo por donde íbamos Bueno, vamos a ver, el objetivo estaba aquí, no me acuerdo muy bien que había que hacer Vale, hablar con esta mujer Ah, vale, ya me acuerdo ¿Qué puedo hacer por vosotros? ¿Por qué no? Pareces un chicarrón muy fuerte, sí ¿Qué quieres que haga? Casi no queda hidromiel y pasará tiempo hasta que llegue el suministro Ya veo, quieres que te consiga un poco Pídeselo a Gar, uno de los leñadores Debe de tener algún barril ¿Me traes dos? Iré a ver a Gar y traeré hidromiel Los clientes estarán encantados ¿Y yo? ¿Dónde puedo encontrar a Gar? Saliendo por la puerta, baja el camino de la derecha y pasada la vieja atalaya Ahí está su cabaña He oído que tenías un plazo para librarte de los guantinos ¿Me lo cuentas? Bah, ¿quieres espiarme o qué? Olvídalo Me gustaría echar un vistazo a ti No ¿Qué quieres? Vale Vamos a ver a esos bandidos Vamos a traer los barriles primero de hidromiel Pasar la puerta, bajando Pasando la atalaya a la derecha Parece que dio No, estoy seguro La atalaya está ahí Bueno, nos habíamos quedado después de De ir a hablar con el mago Que dice que hay Porque están estos pedazos de moscas aquí Mátala Venga Wow Wow Que nos ataca Nos clava la hija Parece que nos va a violar Bueno No ha sido así Acabamos de hablar con el mago Que dice que hay unos círculos de piedra Que hay que activar Y que con ellos podríamos teletransportarnos De un círculo a otro Vamos a ver Vamos a leer de nueve Dice Encontrar la cabaña Si sigue el camino costero Al sureste de la senda Al once Sur Este Norte Sur A ver Norte Sur Este Así acá Vale Oh, pero de dónde salen tantas bichas ricas Estos que muchos hacen daño Menos mal que por lo menos no envenenan Vamos a por ti chiquitín No Pero no huyas Muere Ve Comamos manzana Siempre lo soluciona Nada, que no somos habilco Oh, que me mato Mierda, me tomé una jodida poción Madre mía Tanto comprar manzanas para beberme las pociones Vale Vale, que no somos muy buenos con el tema del arco Muere Vale Bueno, pues Así hemos escapado de esta gente Llevo un poquito Chufla, pero bueno Vale Aquí está el Personaje leñador Que nos dará la hidromiel esa Vamos a ver Dicen que tienes hidromiel Directamente Barriles de hidromiel Y yo no te romperé Eh, chicos Mirad Uno que busca camorra Ja, coño Que salí de todos esos capullos Mierda Que va a lanzar el hacha No, no Joder, si me hacen daño las Putas moscas aquellas Pues, me imagino un hachazo Uh, corre Vale, uno se rinde Venga, rinde Que tú también Solo quedas tú, eh Bueno, no hemos ahorrado el dinero Toma Yo ya no tengo sed Ah Alguien hizo Vamos a ver Aquí para la izquierda Hay otra misión, creo Sí Vamos a ir Ya que estamos Unas manzanitas Joder, macho Vaya tela Con las jodidas moscas Están por todos lados Muere Tengo que comprar o Encontrar alguna mierda De hacha mejor Porque Esto da pena Veamos Seis Y esto nos me da Nueve Pues, me da que no voy a cambiarla Sí Tú ¿Qué das? ¿Qué ofreces? ¿Tienes router? Así me llamo He oído que tenías un plan para los bandidos ¿Quieres contármelo? Claro ¿Por qué no? Mirad Si los bandidos solo fueran ladrones Los mataría Sin más Pero algunos son amigos míos Y no puedo matarlos ¿Verdad? ¿Tienes amigos entre los bandidos? Que me aspen Sí Lorne Y los demás pescadores Se unieron a Dartan Y a sus secuaces Porque Múrdra Vendió sus barcos Mientras estaban en la guerra Pobres diablos ¿Por qué vendió Múrdra sus barcos? No te sabría decir Yo no estaba allí ¿Y por qué no les da Múrdra a los pescadores El oro que consiguió por ellos? Bueno Cuando Lorne volvió de la guerra Y oyó lo que había hecho Múrdra Se volvió loco Y le robó la pata de palo ¡Ja, ja, ja! ¡Au! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡El último marido! Belgor Tenía una pata de palo Y Múrdra Le tiene mucho cariño ¿Era un regalo del rey? ¿Un recuerdo? Le quitó una pata de palo ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Qué malote! Los dos ya no se hablan ¿Verdad? ¿Y cuál es el plan? Lorne le devuelve la pata de palo A Múrdra Y Múrdra Les da a los pescadores oro Para sus barcos Y todo a arreglar Ellos ya se pueden ir a faenar Y nosotros A matar a los malditos bandidos De una vez ¡No, chon! Pues voy a hablar con Lorne Lo hice Pero no confía en mí Porque vivo en la doncella hendida Con Múrdra ¡Jejeje! Vale ¿Quieres que hable yo con Lorne? ¡Sí! ¿Por qué no? Habla con él Eres nuevo por aquí Y neutral ¿No? ¿Dónde está? Ahí arriba En la vieja atalaya Pensando en sus barcos Y contemplando el maldito mar ¡Jejeje! Pues nada Adiós Vamos a subir Y ya que estamos aquí A ver ¡Uh! Vale Pensé que nos había trolleado ¿Eres nuevo aquí? Sí ¿Por? Igual aún no andas con Múrdra Igual querrías ayudar a un pescador desesperado ¿Qué quieres que haga? He perdido una pata de palo Parece raro Lo sé Pero en ese momento estaba muy cabreado y borracho ¿Me la puedes buscar? ¿Y por qué no lo haces tú? Los trasgos cada vez están más envalentonados Y soy un pescador, no un guerrero Pero tú sí que pareces saber manejar un arma Vale Te estoy buscando la pata de palo ¿Podrías derme al menos alguna pista que me ayude a buscarla? Está en alguna parte de la colina Roca del Puerco Al este de aquí Olía a humo y al piso de trasgo Eso los recuerdo Y a lo lejos se veía una vieja atalaya Pues iré a buscar esa pata ¿Te quedas aquí? No Me iré a mi cabaña de la playa Allí estaré El autor me habló de esa pata de palo Cree que es del marido muerto de Múrdra Sí, es cierto Trastener una de los ojos como Múrdra Se la virlé como venganza ¿Y ahora se la quieres devolver? Quiero cambiársela por algo ¿Quieres cambiarle la pata de palo? ¿Por oro? Puede que Múrdra le tenga apego a la pierna de Belgo Pero créeme Más apego le tiene a su dinero Pensaré en algo a lo que no le tenga tanto aprecio ¿Y por qué quieres intercambiar la pata de palo? Eh, que apenas te conozco Tráeme esa pata de palo y hablamos Vale, esto va a ser un vídeo lleno de diálogos Prácticamente Pero bueno Dos misiones por una ¿Por qué no? Vamos a... A llevar los barriles Y... No sé si dará tiempo para algo más Espera A ver Ahí Joder Encima tres Juntas Ale Tío que no No dan tanto oro Como para comprar las pociones Y manzanas Que gasto Ya podría hacer unas ofertitas Después de... Vamos a ver Que dan Una mierda de colmilla Esperemos que valga para algo Vamos a subir nivel Y a ver La imagen de un enemigo Al apuntar con el arco Interesante Porque no doy ni una Interesante Vamos allá Silencio Vamos para arriba Chicos Ya hemos llegado a la doncella Esta Creo que esto era lo que se llamaba La doncella No sé qué Me imagino que sí Vamos a hablar con esta mujer A ver si nos da algo interesante ¿Has venido navegando o no? No lo has sabido Dartan ha cortado el puente del norte Y el paso del sur está sepultado por una avalancha Así que si no puedes cruzar a nado Lago Plateado No caben más posibilidades No pareces una viajera corriente ¿Quién eres? Me llamo Zira Soy una aventurera Las vidas antiguas son mi especialidad ¿Eres especialista en ruinas? ¿No habrás oído hablar de un viejo templo aquí en las montañas? ¿Buscas un viejo templo? ¡Qué emocionante! Cuéntame más Bueno, jaraíne También buscan He hablado con un mago Me ha dado una vista Solo me ha dado algo más sobre el templo He hablado con un mago Me ha dado una pista Sobre dónde averiguar algo más Sobre el templo ¿Sí? ¿Dónde? Tampoco en el castillo En el castillo de Lago Plateado Hay un viejo archivo Quizás ahí pueda encontrar algo más Sobre el templo Bueno Tendrás que pensar en cómo eludir a los bandidos Si no No llegarás a Lago Plateado Lo sé Vale Bueno No sé mucho más Pero los paladines de Robert También buscan ese templo ¿Los paladines? Sí Dicen que allí hay un yunque bendito Los paladines lo quieren Y pienso impedir que lo consigan Entonces ¿Luchas por el rey de Asetari? No lucho por el rey No lucho por el rey Quiero vengar a mis amigos Asesinados por los hombres de Romar Siento lo de tus amigos Pero ten cuidado La venganza es un arma de doble filo Correcto ¡Oh! ¡Que te den! Pues vamos a hablar con esta mujer Que era en principio a lo que veníamos Ah, ya estás aquí ¿Tienes el hidromiel? Eh... Así que discutiste con Love ¿Por qué fue? No te metas donde no te llaman Vamos, Múrdela Estoy atrapado aquí Al menos podrías decirme por qué Los pescadores estaban en la guerra Y yo mientras alimenté a sus mujeres De fiado Solo quería los barcos Por si acaso los hombres morían ahí Y ellas accedieron Apareció un camarada de los pescadores Diciendo que habían muerto Así que vendí los barcos Era legal Lo que habíamos acordado ¿Por qué no esperaste a vender los barcos? Estaban muertos ¿Para qué esperar? Vale Tengo el hidromiel Tú sí que vales, sí A ver cómo puedo cruzar el puente Vale Chica lista Probemos el truco Probemos el truco Venga Continúo ya porque Si no Hace un vídeo un poco aburrido Un episodio lleno de escenas Sino de cinematográficas Más bien diálogas Pero bueno Y vamos a dejar este episodio aquí En la salida de La Doncella Y bueno Nos vemos en el siguiente Chao Chao Chao